¡No te vas a seguir! ¡Tú amostras! ¡No es su actitud! ¡Cálmate, por favor! ¡Si no te calmas, no podemos hablar! ¡Emanuel! ¡Crees que estoy idiota! No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solo es frente a la vida Un par de corazones pescando, no me digas que no Quiero un sueño, tú me respiras Quiero saberlo todo, besa la fantasía Dime quién te acaricia, mejor que yo Porque soy la sombra, quien te amante de mí Quien me desvanezó de tu cuerpo, Dios, aunque suena la Contéstame Es ella, amor, que yo, ella No es tan recuerda, que no te lo oí Es que ella, que el tiempo está junto a mí Necesito saber si la tienes Son ellas más que yo Quieres que a ella, cuéntame la verdad Princesa ¡Cállate por favor! Te voy a explicar todo Bien, esto, no sé, debe de ser un chisme, Marco Pero ¿dónde puedo salir el chisme? Ya sé Vení, 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 vení Si tú empiezas a oír lo que han dicho las niñas de mí En la fiesta ¿Cómo es posible que inventen el chiste? Serían de mí Sé que otro me mirará Tampoco en el río Pero preamitir a los doy Un profesional Que puede venderse Esa que más yo sé Que pudo haberlo besado todo Yo necesito saber De dónde pudo salir el chiste ¡Cállate! Salí a ver la noche de mujeres Con una canción por Solo de ti mañana puedes Esa es la dimensión Mira, qué manuelo